¿Qué es el Departamento de Córdoba? ¿Qué es el Departamento de Córdoba? Hizo una llamada a nuestra línea de protección al capital natural, ya les voy a indicar el número de la línea para que también nos ayuden con la difusión. Y en una articulación con la Fiscalía General de la Nación llegamos hasta este sitio y se incautaron 800 tortugas vivas. 67 de ellas ya lastimosamente estaban desmentadas, 500 huevos de tortuga, así como armas de fuego que encontramos en esta diligencia de registro de allanamiento que dio con la captura de una persona que se encargaba precisamente de cuidar el sitio donde almacenaban estas especies, específicamente hablando allí de tortuga y cotea. Pero en este preciso momento, haciendo el lanzamiento de esta campaña, estamos adelantando un procedimiento en área rural del municipio de Caucasia, municipio vecino aquí del Departamento de Córdoba, donde nuestras unidades de carabineros, nuestras unidades de operaciones especiales para la protección ambiental, están adelantando varias diligencias de registro de allanamiento también para lograr la incautación de este tipo de especies. Y reitero, estamos en todo el país, en todas las terminales de transporte, adelantando esa campaña, precisamente invitando a la comunidad para evitar la comercialización de especies silvestres. ¡Gracias!